De los noventa nació esta guerrilla, lo que pasó en Sarumi hace que no lo olvidan. Respetado por el Comando Sur, no se comparen, somos sangre azul. Sienten la presión, cuando alguien tapa los ritmos. Temor del adversario, su terror es un sentimiento. No falten el respeto, que es cuando venga a ti yo. Sienten la presión, cuando alguien tapa los ritmos. Temor del adversario, su terror es un sentimiento. No falten el respeto, que es cuando venga a ti yo. Somos los que llevamos el mando en el área. Este paroxismo la pone más sanguinaria. Salimos pa' la calle con el combo arrebatabia. Nos metimos en tu guardia, no digas la contraria. Disparando lyrics desde la primera sauna. La alerta es lo primero, así que mejor pa' razones. En Sarumi y la Perú son donde las bombas detonan. Ocho plomos infinitos y no se cuantos en la launa. Sienten la presión, cuando alguien tapa los ritmos. Temor del adversario, su terror es un sentimiento. Oh, no falten el respeto, que es cuando venga a ti yo. Sienten la presión, cuando alguien tapa los ritmos. Temor del adversario, su terror es un sentimiento. Oh, no falten el respeto, que es cuando venga a ti yo. Estos son más sapos que el Chapo y Casillas juntos. Le metí un ráfagazo y no lo cocina y mil tontos. Papo, no hable de asuntos que no viven en el barronto. Aquí no amenazas con la corta, yo te sumo. Sangre azul desde mi existencia. Gente en la esencia, hagan eminencia. Que paroximo el cartel de la fucking demencia. Cuidado, sufran las consecuencias. Se mueren sin tocar nuestra pinta. Pregúntale a la quinta. Intento de barra brava, ustedes son pura finta. Están buscando todo que el agro los extinga. Barra ficticia, que esos mudas están pa' la pinta. Paroximo sin que llegue y ganilla. En salud mil y uno pa'l piso y sienten camilla. Como justicia de la mano con la policía. Con tu tomo nos tomamos una manzanilla. Sienten la presión cuando alguien tapa los sismos. Temor del adversario, su terror es un sentimiento. No falten el respeto que cuando venga a ti yo. Es el escape. Under Spider, los del 95. Unos de la conexión perfecta. Saludos ahí a las provincias y al extranjero. No te olvides cabros, no te olvides. Que quisiste pasar por Sarumía. Uno pa'l piso y siete pa' la camilla. Pabito. Pabito. ¿Cómo corriste, Pavo? Sergio García. Pulito Paroximo, Camaná. Chiclayo, Tarapoto. Un saludo. Barrunto Company. Andamos bien conectado. Haciendo lo diferente. Otro nivel musical. Desde aquí no se ven. Andamos de fábrica. Ustedes saben quién es. Desde SMB. Conectado con Cercado Lima y Callao.